Y sobre esto, respecto a esta presentación sistemática de desfalcos y actos de corrupción al interior de la administración estatal, mismos en los que se hacen públicos ante medios de comunicación y tras cuestionamiento de un posible alegato por afectaciones a la presunción de inocencia, particularmente la del exgobernador César Duarte, el secretario general de gobierno, César Jauregui Roble, señaló que todos los servidores públicos están sujetos al escrutinio, por lo que lanzó una recomendación a quien le asusten los fantasmas que no salga de noche. Vamos a escuchar lo que dijo. El esfuerzo de salir a dar a conocer estos datos es porque hay mucha notoriedad en muchos de estos datos. Sin embargo, la concreción y formulación de un documento de denuncia y el señalamiento de los presuntos responsables, pues corresponderá precisamente a través de la fiscalía cuando se realice. Como funcionarios que somos o que han sido algunos, pues habrá que decirlo al que le asusten los fantasmas, pues que no salga de noche. Estamos expuestos y al escrutinio y qué bueno que sea así porque a mayor transparencia, a mayor claridad, se pueden dar las respuestas correspondientes, pero el todo aquel que manejemos recursos públicos, estamos sujetos a este escrutinio y así debemos entenderlo como un deber de dar y rendir cuentas. Pero a esto también no solo hay que quedar en mostrarlo a la opinión pública, a los chihuahuenses, también debe de haber sentada una denuncia correspondiente de decir en estas dependencias tenemos estos problemas y tenemos este faltante de recurso y tenemos este faltante de inmuebles. Recordemos que ya en municipios se perdieron dos caballos. Entonces, que no quede nada más en salir y decir qué fue lo que hizo mal la anterior administración. Que salgan y que interpongan las denuncias correspondientes y quienes hicieron estos actos de corrupción, bueno, finalmente paguen por ellos. Sí, porque mire, finalmente ahorita le hemos dado información bastante suficiente, como luego se dice, de lo que está arrojando cada una de las dependencias porque el gobernador Javier Corral lo dijo a los 30 días de estar al frente de la administración, se va a brindar un reporte oportuno y amplio, está bien, se están dando cifras, se están dando a conocer situaciones de irregularidad, en qué rubros, cuánto dinero, qué es lo que ha pasado. Casi no se han mencionado nombres, me imagino que lo hacen para no entorpecer la investigación, pero precisamente por eso tiene que haber una investigación de por medio y tiene que haber, como dice el ICE en un momento determinado, pues el procedimiento legal correspondiente para que se finquen las responsabilidades, se hagan las denuncias pertinentes y también, pues el que tenga que pagar esto, pues lo tenga que pagar, o los que lo tengan que pagar, lo tengan que pagar, o sea, que vayan a la cárcel, en fin, que se aplique la justicia, porque al final de todo, aquí puede haber cifras en pesos, centavos, situaciones de irregularidad, denuncias, falsas compañías, falsas firmas, nóminas, este, infladas y demás, pero si no vemos gente tras las rejas, o si no vemos gente enfrentando a la justicia en este aspecto, pues finalmente todo esto no va a servir de mucho, ¿por qué? Porque después de todo esto, pues no vemos la contundencia de la mano de la justicia, todo lo que puedan decir, todas las palabras que se puedan mencionar van a quedar en eso nada más, y recuerda usted que las palabras, pues bueno, a las palabras se las lleva el viento. En la historia, en las...